Hola amigos de Face y Youtube Cuando andamos por caminos que es de un carril para allá y otro para acá Uno para cada lado Es muy difícil rebasar Rebasar es muy difícil Se requiere mucha distancia Yo creo que aproximadamente muy cerca a una milla o más tal vez Yo trato de no rebasar al menos que mire mucha distancia Demasiada distancia Y de preferencia tiene que ser un bloque abierto Que no esté gobernado Siempre gobernado a 70 millas No puede Rebasar uno de 65 Uno que vaya a 65 millas Le lleva mucho tiempo O sea como esta planadota que esta se ve muy buena para rebasar Me queda allí enfrente Voy intentando Porque este ya me ha enfado Los amigos de Face Te encuentro rebasar es Extremadamente difícil Al menos que Caiga mucha distancia Con la que miro ahorita Mira que hay demasiada distancia Ya se ve que hay uno de frente cerca Ya se ve que viene uno de frente cerca Gracias amigos Aún así con tanta distancia Aún así con tanta distancia Es difícil rebasar Yo les recomiendo no rebasar Porque Es muy peligroso Así es amigos de Face y Youtube Hasta el siguiente